¿Cuál es el siguiente paso? Doctor Dávalos, habla Dani, atrapé unos peces Muy bien, mi tratamiento Mira, 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 se le ve hablando problema bien conmigo Si Estoy aquí detrás tuya, eh No siento nada Exacto, es hora del paso 2, quiero que vayas a alimentar pelícanos ¿Alimentar pelícanos? Dani, ¿quieres desbloquear tus chakras, armonizar con los cristales y deshacerte de tus desequilibrios negativos o no? Sigo preguntándome, ¿qué coño significa eso? Solo sigue con el paso 2 y alimenta a los malditos pelícanos Hay un pelícano No sé de qué me sirve esto, pero debería darte comida a los pelícanos Suelen deambular por las puertas de llave ¿Quieres pescado? Oye, aves, ¿quieres pescado? Pero necesito que estés en tierra, ¿no? Parece Porque aquí no he dejado de alimentarlo Tengo que buscar pelícanos, pero... No estoy entendiendo la visión de este hombre, eh Pelícanos está ahí comiendo Mira, 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 ahí hay uno, ahí hay uno ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Siempre hay un soldado aquí en la zona de pesca o qué? No me gusta el tema Venga, támelo Venga, empezamos, eh ¿Puedo alimentarlo más una vez? Aquí tienes Sí, sigue cuenta, vale, vale, vale Pues le damos tres veces ahora mismo y hasta Venga, 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 venga Venga, crack No, más, más, más Eh, no te vayas No te vayas, eso es Tómalo, tómalo, ahí lo tienes Para ti Para ti, venga A ver, llama al doctor, anda Dani, llamas al doctor, tengo que ir a hablar con él Hola Ah, ya alimenté a los Pelícanos Sí, los cristales me lo cantaron Muy bien, Dani Ya puedes seguir con el paso tres Ahora, ¿qué haré? Iré a alimentar perros, gallinas o algo No, los perros no son confiables Y las gallinas no son reales ¿Qué dices? Que medites ¿Meditar? ¿Dónde? ¿Quién? No digas ridiculeces En el nido de un águila en un cantilado Será una subida ¿Qué? Que hay un puente roto cerca Así que ten cuidado ¿Qué? Ah, coño Medita en el nido de águila ¿Se ha sido tonto? No sé si es tonto No sé si es tonto Pero si yo quiero terminar esto Tengo que ir Así que... Vamos Vamos No queda otra No sé si es tonto Pero bueno Vamos a terminar con esto Y... Bueno, haremos un veredicto De si es tonto La opinión de momento es que sí Clarísimo Y de momento a mí, más que relajarme Me está poniendo nervioso Las tonterías que me está diciendo Primero que me ponga a pescar Luego que le dé comer a los pelícanos Y ahora quiere que me vaya Al nido de un águila Al nido de un águila Y voy a ir, eh Voy a ir A ver qué encontramos A ver qué encontramos Voy a ir cuando des tocar que también Podría ir un poquito más rápido, eh Venga, va Ritmo, ritmo Vamos, vamos, vamos Venga, lo tenemos Eh... ¿Dónde es? Es en esa dirección No voy a llegar ni de coña Porque estamos hablando Un nido de un águila En una cima Pero al menos quedarme Quedarme... En la ladera de la montaña Para poder subir Aumentar más Nivel 11 Muy bien, si yo soy ya nivel 16 creo Así que... Ya de nivel vamos Bueno, vamos Hace tiempo Bastante superior a... A... A niveles que... Consiguen las últimas cosas Digamos, ese 14 A partir de aquí Ya no vamos a conseguir cosas nuevas Y la subida de nivel No sé si influye en algo, sinceramente Porque todas las misiones van subiendo de nivel conmigo Me las dejan unos niveles por debajo de... De como estoy yo, pero... Estoy subiendo las misiones de nivel Bueno, vale El águila ahí Yo como llego Aquí hay una subida Y... Parece... Ser... Que sí Ah, este es el puente roto que decía aquí mi colega Sí, este es el puente roto que decía aquí el doctor Otágalos Tenemos que subir Y desde aquí saltar al puente ¿Por qué me pone un contador de 30 segundos? ¡Hostias! Hola, buenas tardes Carne de jaguar ¡Hostias! ¡Qué bueno esto, tío! Y carne de liebre, tío Ya esto nos ha pasado alguna vez De matar a un animal y... Y tener carne de otro animal que se ha comido No entiendo el contador, eh ¿Será que tengo que estar 30 segundos? Igual es eso, eh Igual es eso... Hay una caja de libertad ¿Dónde hay una caja de libertad? Bueno, no lo sé... Voy a lo que voy Es el momento de enfundar el arma, quedarme quieto y respirar Venga, vamos a hacerlo todos juntos Venga, 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 venga Todos juntos Venga, venga, venga La verdad es que sí que relaja un poco, eh Inhalar y exhalar el aire Un poco sí que relaja Eso estuvo bastante bien No, 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 no está mal Sí, soy yo Voy a meditar a ese maldito nido de águila Aquí está la caja de libertad ¿Por qué no pasó? Creo Si tus chakras pudieran hablar, te agradecerían Puedes seguir con el siguiente paso Esta vez quiero que hagas paracaidismo Muy bien Paracaidismo ¿Ves? Mi programa no es tan raro Yo no diría lo mismo Dani, Dani, ¿quién es el doctor y quién es el paciente? Ya no sé Exacto, encuentra un punto alto y vuélvete uno con las nubes, Dani Vale, supongo que desde aquí vale Vale, 20 segundos con el traje aéreo o con el paracaídas deberían bastar Muy bien, pues vamos Vale, empieza el contador Hostia, pues no era tan alto este sitio, eh No, no era tan alto este sitio para nada, eh ¡Ay, carajo! ¡Dale! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me voy a quedar sin hacerlo Buah Pues no sé si podía ir en otra dirección en la que aguantar más, la verdad Porque... desde ahí no parece que pudiese Pues necesito un sitio alto Un sitio muy alto ¿Y dónde está eso? ¿Dónde encuentro yo un sitio...? ¡Oh! 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 ¡Cumbres Patriotas! ¡Oh! ¡Claro! Esto sí es un sitio muy alto Esto sí que es un sitio muy alto Están encima de la montaña así que... Supongo que esto valdrá Segundos, sí Así voy a aguantar 20 segundos Me ha aguantado 3 segundos, vaya Desde ahí, desde la cima del águila que... Que... No he aguantado una mierda No he aguantado una mierda en el aire Esto... y si no me pego otro viaje aéreo Otro salto aéreo Un salto aéreo es de alguna zona... Así muy, muy alta, no sé Alguna verdad Vamos a volver a ver aquí a nuestros amigos De la moral Y de las leyendas de... Las leyendas del 67 Me ha dado menos al tigre Me ha dado menos al tigre Y a Juanro Hola, buenas tardes, ¿cuánto tiempo, eh? ¿Sabes usar herramientas eléctricas? ¿Cuándo hacéis esto? Solo pregunto tonterías Eh, déjame irme anda Déjame, déjame quítate ¿Qué dicen de guerrilladerito? Ah, el... Bueno Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Lo decía por chorizo, creo A ver, 20 segundos ¿Aguantaremos 20 segundos desde aquí? Ojo, si no, espérate Si no, es que podemos hacer tremenda jugada Me cojo el helicóptero Saco el helicóptero Subo con el helicóptero Y desde esa altura, que ya es bastante alto Y otros... Cientos de metros Bueno, cientos de metros Otras... Otras decenas de metros que subo yo con esto Debemos llegar de sobra Digo yo que estamos en una altura correcta, ¿no? Vale, 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 vale Vale, lo hacemos de sobra Sobra, sobra Muy bien, lo hacemos de sobra, chicos Eh... Dani, habla el doctor Dávalos ¡Ay, carajo! ¡Carajo! Uf, el helicóptero ya se ha reventado Y aquí lo vamos a completar de sobra, vaya De sobrísima ¡Muy bien! Hace dos veinte y los que quieras Bueno, Dani está disfrutándolo, está gozándolo, eh ¿Vas a llamar al doctor o qué? ¿Qué pasa si cierro esto? Me caigo, ¿no? Tiene sentido, eh Para ahí va a llamar al doctor A ver qué pasó con el doctor Dani, ¿ya te volviste uno con los Cumulonimbus? No sé qué es eso Pero me siento muy bien ¿Ves? Es crecimiento espiritual puro Ahora quiero que les digas cosas lindas a tus enemigos Mientras los mandas Y sin armas Dani, no cuestiones mis métodos, por favor Estás al borde de un gran avance espiritual Pero debes completar todos los pasos Los cristales han hablado ¡Ah! Bien El siguiente paso es elogiar a mis enemigos y perdonarlos Debería acercarme bien y luego hacer una eliminación Perdona tus enemigos Bueno, pues justo aquí tenemos el primero para hacerlo Oye, ¿saltar la valla o no saltar la valla o qué pasa? No, parece que puede saltar la valla Podría mandar al chorizo de distracción, pero no creo que sea necesario Vale, nos acercamos sigilosamente Y lo eliminamos Con esto basta, ¿no? Sí, con esto Con esto basta Hay otro por aquí, eh A ver... Hola, no te veo, no te veo, no te veo, no te veo No veo a nadie Ahí Ahí, y vamos a hacer exactamente lo mismo Qué bien de ser dar toda la vuelta Y... Elivinación ¿Por qué sigue habiendo soldados en esta zona, tío? Si eso está... Ya liberado, tío, de... Del almirante Benítez También matamos a McKay En fin, el último Parece que me los han puesto aquí a propósito, eh No te vayas a dar la vuelta, no te vayas a dar la vuelta No te vayas a dar la vuelta Vale, por suerte, como no estamos en una zona restringida y voy desarmado No le pasa nada Vale, hemos completado todos los pasos Hola Eh, maté a algunas personas y... Les dije cosas lindas Ah, muy bien, Dani Debo decir que eres de mis mejores pacientes Soy tu único paciente Ven a mi oficina para el siguiente paso crucial Estoy muy orgulloso de ti Iré en cuanto pueda Me había parecido que esto era un gallo De hecho, me suena haber visto ese símbolo en el mapa Pero ahora mismo no recuerdo dónde Pero me suena haber visto eso ya en el mapa... Anteriormente No sé si en una base o algo puede ser Y no cogerlo Y no ir a cogerlo, tío Uff, pero no lo logro recordar dónde fue Vale, hora de volver a hablar con el doctor Pues venga, otra vez a hablar con el doctor Sigue estando ahí en el bar Sí Juego de saltito Saltito aéreo, que hemos visto que llegamos de sobra Y hablamos con él para decirle Oye, hemos terminado ya... Hasta aquí Hasta aquí Mira, desafío básico completado Eh, le he dado pero no... Pues es para el táctil, ¿no? Le estoy dando pero no sale nada Igual es porque estoy con el viaje rápido Es posible Bueno... Cárgame, por favor, cárgame ya No me tengas aquí media hora esperando, tío Vamos, vamos, vamos Venga, va, ritmo, ritmo, hijo, ritmo No... No... Pero... Quítame esto Me mato, me mato En serio, le doy para lo de Ubisoft Clan Mientras está la pantalla de carga Y se me pone ahora, conectando, espera un momento Y me deja aquí Y no me deja de quitarlo Y me mato Y encima me mato y no está aprovechando el juego para cargar ahora Pero que me estás cargando Tío, que me da igual ya esto Que me da igual, que me da igual Que me he metido porque pensaba que esto iba a ser algo rápido Y estás aquí con tonterías Sácame esto ya Quítame esto Quítame esto ya Venga, reperecer otra vez Venga, maravilloso, eh Eh, señores, Ubisoft Lo habéis hecho perfecto, eh Lo habéis hecho perfecto En vez de sacarme de Ubisoft Clan La pantalla de carga que no duele para nada No, no, no Me la sacáis cuando estoy jugando Y cuando estoy cayendo de un salto aéreo No, no Os habéis lúcido Os habéis lúcido Porque si ahora me como una pantalla de carga No sé dónde me va a sacar Y es probable que me tenga que comer otra pantalla de carga ahora Porque si me saca en otro sitio Ah, mira Me saca otra vez saltando, gracias Gracias, eh Gracias Gracias, pero sois un poco gilipollas Una cosa no quita la otra, eh Una cosa no quita la otra A ver, eh Ahí tenemos al Dr. Davalos Venga, volvemos ya con el Dr. Davalos Y yo creo que ya estamos Yo creo que ya está perfecto, ¿no? Dr. Davalos Tampoco hace falta que hagamos más tonterías de esta Eh, ya creo que Estamos bien, ¿no? Es que no sé si he terminado la historia No, no he terminado la historia, ¿no? No sé si he terminado la historia ¿He empezado otra? O es la misma No, no, es la misma No, no, es la misma No, no, es la misma Pero solo hice 5 pasos El medio paso restante era volver conmigo Tengo que decir que no me siento diferente para nada Tonterías Tus chakras se abrieron y tu aura Cambió al color de un cuarzo espiritual Son noticias maravillosas Sí, sí Pero hay una última cosa ¿Qué cosa? Debes permanecer en un estado homicida De lo contrario sufrirás de un catastrófico desorden de estrés postraumático Eso suena horrible Sí, lo es Nunca dejes de matar a Danny Nunca Está bien, lo tendré en cuenta Ah, vuelve pronto Quiero que pruebes otro programa llamado Terapia de orina galáctica ¿Por qué no lo pruebas tú? Y me avisas si funciona Sí, mejor, mejor Porque eso de la orina galáctica No sé, no sé si estás perdiendo ya un poquito aquí la cabeza, eh, Doctor Davalos Vale, chicos, historia terminada No creo ya que el Doctor Davalos nos vaya a molestar más Porque eso de la orina galáctica a Danny no parece haberle convencido demasiado Y ahora, por fin, tenemos que volver aquí con Talia ¿Qué pasa con Talia? No lo sabemos Realmente no lo sabemos Deja rápido donde disponible en combate ¿Qué combate? ¿Qué combate? No, no, ¿qué combate? Ven a decírmelo, ¿qué combate? Porque yo no estoy combatiendo con nadie ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres hablar al chorizo? Al chorizo me lo dejas tranquilo, eh Al chorizo me lo dejas tranquilo, eh Venga, vamos Venga Venga, vete, 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 vete Ponte adelante, ponte adelante Ahí, el sitio conductor No, 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 no sé qué quería el perrito este, eh No sé qué quería el perro este ladrando aquí al chorizo Eh, no sé qué estaba buscando El tonto ¿Por qué? ¿Por qué no quería meterme en combate? Que si no Bueno Caen rápidos Muy rápidos A ver Eh Bueno, han visto que el viaje rápido no es posible Pues, total Para hacer un viaje rápido al puesto de control Que estaba aquí al lado Quiero que nada más rápido Sacarme el coche y hacer esto Y ahora ¿Es por esta? Justo voy a poner aquí el cambio Sí, creo que es por esta Justo voy a poner el cambio de... No sé si de provincia Un poco que sí, de provincia Y vale, aquí está Hola, buenas tardes No pase Bueno, yo sí paso Yo sí paso Y voy a buscar a Talia Talia, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué están liando? A ver Parece estar ahí Sí, está ahí Recordemos que Paolo se fue El bicho estaba... Borracho, perdido y deprimido ¡Adiós! Destruimos la fábrica de Rondemaría Arruinamos sus anuncios Y la muy perra Ni siquiera se inmutó Mientras tanto Máximas Matanzas murió Y yo estoy atrapada en este pantano Derramamos sangre de verdad, Dani Y Marquesa no tiene ni siquiera un rasguño A la mierda con esto Le voy a decir todo lo que pienso Marquesa está organizando un evento de relaciones públicas Una visita de periodistas extranjeros Si nos consigues pases Le voy a hacer un espectáculo unipersonal Enfrente de todo el mundo Los obligaré a escuchar la verdad Vale No, está bien pensado Sí Vamos a arruinarle el espectáculo Vale Esto ya tiene... Esto ya... Es más interesante Esto ya es más interesante Esto ya son misiones gordas Hostia, no me jodas, estás justo aquí Está en producción en María Marquesa Que... Justo es un... Es una base que yo ya había liberado Pues mira Pues va a ser bastante fácil de llegar, ¿no? Pues ya no sólo de llegar Sino de que... De colar aquí a... A nuestra querida amiga Talia Va a ser bastante fácil de colar aquí Esto es de libertad ahora mismo ¿Cómo afronta el juego esto? Que esto ya sea de libertad Uy, esto... Esto... Creo que acabamos de romper un poco el juego, eh Creo que esto no debería ser de libertad Ahora mismo, eh Creo yo que esto... No debería ser de libertad Pero... ¿Pero lo ves? ¿Lo ves? Yo lo he liberado ¿Va a haber enemigos aquí igualmente? Probamos unos pases de prensa Bueno, primero voy a hablar con este señor Que tiene información El ejército mueve suministros alrededor del norte de barriaco Esto va a ser un convoy, ¿no? Venga, venga, venga Ah, vale, 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 vale Que aquí venimos a buscar los pases Aquí venimos a buscar pases para robarlos Los pases de prensa Vale, pero que no es aquí donde se va a liar Claro, que no es aquí donde se va a liar, claro Ya me he extrañado a mí Ya me he extrañado a mí Vale, pero de todas formas sí tenía que liberar ese... Tenía que liberar eso para robar los pases Yo no tengo que ir hasta ahí A los jardines del cielo Eh... Pues nada, viajecito rápido O a esta o a esta Esta es más cercana Diría que esta es más cercana No lo sé, voy a hacer los saltaderos Hola corresponsal Benavides Se ha quedado ahí colgado Dani, eh El subtítulo se ha quedado ahí colgado, eh ¿Quién es el corresponsal Benavides? A ver, joder, de la prensa, ¿no? Al que le hemos robado el pase ¿Verdad? Sí, digo yo que sí Lo estará llamando como para decirle, ¿no? Que se ha cancelado Que no podéis ir, no sé qué Y después se va a colar a Italia con bicho Y todos contentos Buena jugada, ¿no? Está bien pensado Está bien pensado, ¿por qué no? Vamos por allá Ya está lejos Está lejos, eh Está lejos, eh No llegó Diría que no llegó Diría que no llegó pero voy a quedar cerca Vale, fue nada Nos reunimos con Talia con bicho Ahí vuelvo a poner Talia Y no Talia De hecho es que el nombre Si yo no me estoy equivocado El nombre es Talia Pero aquí todo el mundo le dice Talia Yo le voy a decir Talia Talia y bicho están allí esperando los embarcamientos Y de ahí iremos directos A ese cara a cara con María Marquesa Cara a cara, en principio Solo para dejarle las cosas claras delante de la gente Para matarla Aunque acabaremos matándola, seguro Seguro que acabaremos matándola Pero Creo que en principio no es para eso De hecho, me encaja Que matemos a María Marquesa Luego de que María Marquesa mate a alguno de los de máxima matanzas, eh Porque ya murió alguien en madrugada Murió alguien también en el este Aquí me está volviendo a muerte Paolo Oh, Paolo tiene papeletas, eh Paolo tiene papeletas, eh Listo Ya eres reportera Felicidades Oh, sí Soy Talia Benelides de... Jardín Urbano Coño Está bien Toma esto para que no nos disparen Hay que cambiar esto Claro que sí, bicho Cómo nos hemos colado ahí, eh Bien, veamos O sea, la Play se ha puesto modo avión, eh Relaja, relaja, relaja Está modo avión, tío Tengo para poder más sobrevivir La alegría del gobierno de Castillo Comencemos Vaya arquitectura Hoy tengo el agrado y el honor de compartir con ustedes el milagro de vivir Un revolucionario tratamiento contra el cáncer Hace 13 años El doctor Edgar Reyes Un bioquímico brillante Descubrió un componente único en Yara Que ralentiza el crecimiento de las células cancerígenas Pero es gracias al apoyo incondicional del presidente Antón Castillo Que podemos producir este fármaco completamente natural Sean testigos de un avance en la innovación La generosidad y el verdadero espíritu Yara Díganme A ver, realmente lo del viviro Es una cosa que está muy bien Lo que no está bien es cómo consigue el viviro, ¿no? Explotando a la gente y tal Pero... Hombre, lo que es el viviro Es un puntazo, eh Bueno, tratamiento contra el cáncer Jajajajaja Nuestra planta de tabaco nativa Que crece en nuestras granjas occidentales Nuestro tabaco es famoso en todo el mundo por su sabor único El doctor Reyes se preguntaba que lo hacía tan especial Así que estudió las propiedades de la planta Y con eso no me refiero a que fumó muchos cigarros Jajajajaja Descubrió un componente... Jajajajaja Le ha hecho muchas gracias a todo el mundo, eh La gestión de las células cancerígenas Está casi decenada por contar Por aquí, estimados Por aquí, ¿dónde? Esto es la radio del soldado, ¿no? La siguiente parte de nuestra aventura en viviro Mira, estas son las plantas de viviro Estas las habéis visto ya en los campos que hemos quemado Que no son pocos Las plantas de tabaco Producían una cantidad limitada del componente Entonces, el presidente Antón Comisionó a las mejores mentes de Yara Para que trabajaran con el doctor Reyes En un fertilizante completamente natural PG240 Se rocía sobre la planta Un aerosol y su terapia génica Junto con sus nutrientes Mejoran la producción del componente Como pueden observar Esta planta de tabaco tiene hojas rojas y largas Esto es debido al fertilizante Hermoso ¿Verdad? Puro orgánico y exótico ¿No? ¿Alguien quiere rociar las plantas? ¡Venga! Yo rocio con fuego si quieres Es muy divertido Eh, yo voy ahí Excelente, un voluntario Sí, un voluntario ¡Pum! ¡Pum! El fertilizante está haciendo efecto en las plantas mientras hablamos Este es el comienzo del proceso viviro Usar a McKay para evitar embargos fue una jugada muy controversial ¡Pum! McKay ya no existe, eh ¡Jeje! Una pena lo de McKay, eh! Sí Una pena también que no me reconozcas, que estoy aquí con la cara descubierta, cuando yo ya he matado a José Castillo, al almirante Benitez y a Sean McKay Es interesante que no me conozcas la cara Muy interesante En la región central de Yara, nuestros brillantes científicos extraen, refinan y empaquetan el componente del tabaco contra el cáncer llamado yarantina Como solo se encuentra en el tabaco yarano, el Dr. Reyes cree que la presencia de la yarantina es lo que hace que nuestros cigarros sean tan suaves Sabroso y beneficioso, ¿verdad? Yo como un cigarro a la semana para mantenerme delgada y fuerte, ¿es verdad? Bien, aquí también Nuestras estaciones interactivas ya están listas para su deleite personal Cuando estén listos, acompáñenme al salón exterior para conocer a un invitado, sorpresa ¡Ojo! A ver, aquí se puede interactuar Mira, Valle de Oro No eres esparcidos por tontos y creídos por idiotas, eso es falso Madrugada Y el este Eso Te explica lo que hace en cada una de las tres zonas ¿Quién será el invitado especial? Quédate con el grupo, por favor Ah, te quedo con el grupo, vale No sabía que era posible, pero lo odio más que antes Ah, muy bien ¿Y qué tengo que...? ¿Y qué hago? Tengo que esperar simplemente Explora las exhibiciones o reúnate fuera con el grupo de la visita ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Puedo salir fuera, no? ¿Puedo salir o no puedo salir? Ahí, ¿no? Vamos fuera, vamos fuera Esto que es medicina, conmigo A ver, ¿esto qué es? Tarjeta de acceso o mantenimiento Uy, seguramente va a falta A ver... Este es el invitado especial Y aquí termina nuestra visita Pero antes, tenemos una sorpresa Conozcan al Dr. Edgar Reyes El pionero detrás de Viviro Edgar Reyes Muchas gracias por acompañarnos Ah, muy bien Por favor, disfruten de la sala de exposiciones Y de un poco de nuestro mejor Ron Yarano Este es un adelanto de otros productos con Viviro que estamos desarrollando Ron Yarano Los indicables de aerosoles nasales, supositorios vaginales Ah, muy bien Como se dice, pistazo previo Así que vean, vean todo lo que quieran Si tienen preguntas, por favor escríbanle a mi asistente Julio ¿Quién es Julio? No sé quién es Julio Supongo que hablaremos ahora con... con Talia Vamos, Dr. Reyes, no queremos llegar tarde Y nosotros tampoco, vamos a entrar Le dije a Bicho que dejara las armas aquí, espero que acabes con ellos Vale Tengo que acabar con los soldados Pues eso parece Lo lograremos, no hagas ruido Vale, estamos en zona restringida así que da igual si llevo armas o no Ya ves Vale, y esto lo tengo que hacer en sigilo, ya me he dicho que no haga ruido Me parece evidente que no tengo que hacer ruido ¿Esto que es? Vale, pues la misma tarjeta que ya había cogido Eh... hay que entrar A ver... Vale... Uff, parece que hay unos cuantos, eh Parece ser que hay unos cuantos ¿Todos marcados? No, me queda uno Me queda uno Me queda uno Sí Vale, este va afuera Eh... No hace falta que los mata todos, ¿no? María se está entrevistando con el Dr. Reyes Vale Vale, el único problema... Vale, no me han visto, eh El único problema es que van a venir todos para acá ahora, ¿no? Si yo ya estoy aquí, si yo ya he llegado, eh Yo ya he llegado, vale, vale, yo ya he llegado No hace falta matarlos a todos ni mucho menos Nos podíamos ir, sabía que nos podíamos ir Vale No, no, no disparen, no Solo soy un científico ¡Todos afuera! ¡Muévase! Vale Si lo hubiese hecho en chis... eh... Si lo hubiese hecho en chis... 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 No lo sé Hola, verdaderos yaramos... Bienvenidos... Hoy tenemos un programa especial para los padres La maldita María Márquez... Ministra de Cultura... La puta personal del tío Antón... Y directora de la Academia de los Verdaderos Yaranos... ¡Qué multipacética! ¿No? Donde le fríen el cerebro a la gente para que se porte bien... Como hicieron conmigo, ¿no, María? ¿Qué? ¡No te hagas la tonta, perra! Talia... Baja esa arma... No vale la pena Tú... Atacaste mi casa... Pusiste tu basura... En mi red... ¿Tienes ideas de la vergüenza que tuve que pasar por tu patética actuación? Abandoné todo lo que tenía... Para conseguir esto... ¿Crees que puedes arrebatármelo? Mi academia... Fue construida para salvar a falsos y aranos... Como tú y ese marimacho con el que compartes tus perversiones... ¿Dónde está? ¿Acaso no aprueba que juegues con armas? ¡Coño! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó? ¡Sácala de aquí, carajo! Se lo acabo de ir la cabeza por completo... Madre mía... ¡No! ¡No!